Bueno, y una violenta jornada se dividió ayer por la tarde también en Valparaíso. Multitiendas, pequeños locales comerciales e incluso una armería fueron víctimas de saqueos. 27 personas fueron detenidas por robo en lugar no habitado y los comerciantes están exigiendo mayor seguridad, tanto así que el propio alcalde de la comuna anunció una demanda en contra del Estado, asegurando que el gobierno abandonó a la ciudad de Puerto. Vamos con Gabriel Huber, que nos tiene más antecedentes al respecto. Gabriel. Sí, Mauricio, muy buenas tardes. La de ayer fue una de las más violentas que se han registrado durante las últimas semanas en Valparaíso y Viña del Mar. Todo comenzó a eso de las 14 horas aproximadamente en los alrededores del Congreso Nacional, luego de que se reuniera una convocatoria, una manifestación totalmente pacífica en las inmediaciones del Congreso Nacional, en el sector de la Avenida Argentina. Hasta ese punto llegó la mesa social de Valparaíso, no más AFP, profesores, estudiantes, vecinos de Valparaíso, personal también de la salud, funcionarios, digo, de los distintos hospitales, para realizar sus demandas. Al cabo y al término de esta manifestación, por cierto, un grupo de descolgados intentó derribar las rejas de acceso al Congreso Nacional y fue ahí cuando comienza el actuar de personal de fuerzas especiales de carabineros con sus carros disuasivos. De ahí en adelante la situación se salió de control, al menos en este sector de Valparaíso, en las inmediaciones se trasladaron estos descolgados de la manifestación hacia el sector del Nudo Varón, donde se registraron algunos incidentes, enfrentamientos entre estas personas y carabineros, encendido de barricadas y el corte del tránsito. Ya en horas de la tarde, la situación totalmente descontrolada, comenzaron los saqueos. El que más ha preocupado a las autoridades se registró a pasos justamente del municipio de Valparaíso, entre la municipalidad y la Plaza Victoria, el centro neurálgico de todas estas manifestaciones, donde está ubicado el comercio y justamente una tienda de caza y pesca, una armería, donde estas personas, básicamente encapuchados, según nos decían los mismos locatarios, en horas de esta mañana, con algunas herramientas y utilizando la fuerza, ingresaron hasta esta tienda llamada Inmabal para poder robar, para poder saquear. Les decía la preocupación de las autoridades, de las policías, debido al robo, al saqueo de armamento. Estas armas corresponden a algunos arcos y flechas, además de pistolas y escopetas de aire comprimido y algunas otras armas de balines. Según los antecedentes que nos entregaba el fiscal a cargo de la investigación, justamente los dueños locatarios de esta tienda comercial habían retirado las armas de fuego, con el fin de prevenir una situación mayor, lo que ha preocupado es entonces que estas personas tienen en poder este armamento desde el interior. En ese sector de Calle Condel, además, se encuentran distintas tiendas del comercio, una de ellas, la tienda Lápiz López, ya sabemos a qué se dedica este comercio para vender, básicamente, papelería. El local, completamente destruido. Fue el mismo dueño y los trabajadores, quienes, sin poder hacer nada, vieron cómo esta turba de personas ingresó hasta este local comercial. Lo mismo, utilizando herramientas, dándose el tiempo para poder retirar las cosas desde adentro, y lo que no servía, tirarlo al suelo para poder encender barricadas. Todo esto quedó registrado en videos que han circulado en redes sociales, y que, además, los locatarios se han encargado de difundir con el fin de evitar este tipo de incidentes. En el sector de la avenida Pedromont, es donde, además, se encuentra una automotora, Hernández Motores. Llegaron personas encapuchadas y, sencillamente, encendieron fuego en ese lugar que estaba con sus cortinas abajo. Hasta ese punto, debió concurrir personal de bomberos esquivar, sortear las distintas barricadas que estaban en los alrededores de esta automotora, con el fin de poder controlar las llamas de este incendio, donde, además, existía un grave peligro de propagación, puesto que se encuentra esto ubicado en una manzana, donde hay distintos locales comerciales. Finalmente, lograron sofocar las llamas y cuatro vehículos resultaron destruidos al interior. Una imagen desoladora, nos decían justamente los comerciantes. Esta mañana estuvimos conversando con estas personas, quienes, además de reforzar las cortinas, las rejas, las cuales ya han sido derribadas y vulneradas durante la jornada de ayer, otros locatarios nos decían que van a tener que tomar medidas como reducir el personal. Justamente esto perjudica a los trabajadores de Valparaíso, que ven cómo se está cayendo a pedazos su fuente laboral, así tal cual lo describían justamente estos trabajadores. Y los dueños de estas distintas tiendas saqueadas, estuvimos en una tienda Kodak, en el sector de Calle Condel, en una tienda Claro, todas completamente destruidas al interior, donde sus dueños junto a trabajadores están retirando los escombros y los restos que quedaron al interior de estas tiendas, que básicamente tienen que volver a reconstruir. Estuvimos conversando entonces con estos locatarios, estos comerciantes que nos decían que hace prácticamente un mes no han podido abrir sus puertas de manera normal, entre comillas, han tenido que cerrar antes, han tenido que reducir al personal, también recurrir a algunos créditos bancarios con el fin de poder subsistir y de poder seguir trabajando y, por cierto, también dar trabajo a las personas que justamente laboran en estos locales comerciales. Revisemos las declaraciones justamente de estas personas con quienes conversábamos en horas de esta mañana. Bueno, realmente ayer ya no es por nada, no es justificar la cara de dinero, pero ellos están colapsados, ya esto era tierra de nadie, era zona de guerra. O sea, que no podía hacer nada, o sea, sobrepasado todo. O sea, estamos entregando al paraíso a todos los delincuentes. Y esto parece que no va a parar, pues. Si el gobierno no se pone las pilas, esto va a seguir. No queremos trabajar, no podemos nosotros cuidar nuestras cosas porque nosotros no somos los ladrones, nosotros somos trabajadores. Es desesperante, porque, o sea, está bien un tema de protesta con todo lo que está pasando, está bien, pero esto ya es destrozo. O sea, aquí no hay... ¿Qué necesidad tiene? Sacar las cajas, ¿para qué? Las cajas resmas, resmas, ¿para qué más la que fuera? O sea, ni siquiera tuvieron una ganancia con lo que hicieron aquí. Yo creo que es bastante dramático, es bastante dramático y, o sea, habrá que alguien ponerle coto a esto, porque en verdad que pareciera ser como que se tomaron la calle Condel y no hay muchas miras de mejora. Palabras de los comerciantes, no solo la calle Condel, también se quejan en el sector de la Avenida Pedro Montt, Avenida Francia, la calle Victoria, el sector de la subida a Ecuador, donde está el comercio establecido, ubicado en Valparaíso, y donde han visto cómo han saqueado y destruido sus locales. A raíz de todos estos disturbios y actos de vandalismo y delictuales, la Policía de Investigaciones esta mañana informó respecto a la detención de 27 personas que estaban involucradas durante la jornada de ayer en estos saqueos y robo al comercio. Los 27 sorprendidos justamente en el acto cargando algunos elementos que estaban siendo saqueados desde las distintas tiendas que ya les mencionaba. Además exhibieron lo robado, lo incautado, donde pudimos ver las armas de aire comprimido que fueron robadas de la tienda Inmaval, además de ropa, calzado y algunos elementos justamente de esta tienda Lápiz López. Justamente estos detenidos fueron trasladados hasta el tribunal, hasta el juzgado de garantía de Valparaíso, donde esta mañana fueron formalizados. Algunos de ellos contaban con antecedentes previos. Escuchemos las declaraciones. Cada día, cada día la Policía de Investigaciones de Chile se está posicionando más de las estrategias, de los modos operandi de los delincuentes para poder ir reprimiendo fuertemente la actitud delictual que está provocando un daño muy negativo para la sociedad. Hay 75 locales que han resultado destruidos con daños incendiados. Es según la cifra que ha entregado el intendente Jorge Martínez, además de 42 carabineros heridos. Durante la tarde de ayer se registró la quema de una ambulancia en la provincia de San Antonio y 225 personas que han resultado detenidas. Por otra parte, el alcalde de Valparaíso, el alcalde Jorge Charp, ha señalado que estudian demandar al gobierno por abandono de Valparaíso, por la falta de seguridad y por el estado en que se encuentra la ciudad puerto. Tenemos las declaraciones. Escuchemos. Estamos evaluando como Municipalidad de Valparaíso por el clave incumplimiento de las obligaciones legales del Estado de Chile con nuestra ciudad, demandar al Estado de Chile por falta de servicio. Pensamos que el Estado de Chile abandonó a nuestra ciudad Valparaíso tenía una afectación especial a otras ciudades y nosotros vamos a ocupar todas las herramientas, todos los medios, todos los mecanismos que estén a disposición para poder cuidar y defender a Valparaíso. Mire, yo no me voy a referir a las palabras del alcalde Charp. Yo espero que la ciudadanía lo juzgue. Lo único que puedo decir es que el alcalde Charp presentó un recurso de protección para que Carabineros no use ni balines, ni armas, estas escopetas con balines de goma y que tampoco use bombas lacrimógenas, gases lacrimógenos. Entonces mi pregunta es, ¿qué quiere que haga Carabineros? Cada vez que el alcalde Charp me llama, que hay un punto conflictivo, yo inmediatamente le aviso al general para que mande gente. Pero Carabineros está recorriendo en paralelo todos los lugares por la multiplicidad de frentes. Manifestaciones pacíficas que se han realizado en la ciudad y que lamentablemente han terminado en incidentes registrados por estas personas descolgados de las manifestaciones y que han destruido gran parte del mobiliario urbano, del comercio y de la vida cotidiana de muchos porteños que esperan volver a la tranquilidad. Mauricio. Muchísimas gracias.